hola estimados amigos el día de hoy les traigo un vídeo que me han estado solicitando les enseñaré a detalle cómo pintar ojos en figuras de cerámica iniciaremos por enumerar todos los materiales que necesitamos para pintar unos ojos espectaculares comenzaremos por los pintabolitas estos que les estoy mostrando son especiales para realizar manualidades estos otros los pueden adquirir donde venden todo lo relacionado para decorar uñas para pintar ojos perfectos necesitamos pinceles biselados de preferencia que sean de buena calidad para las pestañas es muy importante contar con un pincel liner pieceros les recomiendo ampliamente la marca rafael ya que cuenta con cerdas muy delgadas y finas lo que nos facilita el trabajo esta marca la pueden adquirir en la colonia masa existen otras marcas entre los pinceles liner como este de rodín pero la diferencia es que las puntas son muy gruesas espero se nota en cámara la diferencia como podrán observar aquí ya pinté el fondo de los ojos o esclerótica en color blanco con azul medio de la marca monet y un pincel biselado este que estoy utilizando por desgracia no tiene número pero debe de ser un número 2 primero pintaremos un óvalo dentro del fondo blanco les quiero explicar por qué utilizó colores claros como este azul o a veces verdes lo que pasa es que si utilizó un color café no se notaría al momento de simular la pupila ya que para ésta se utiliza el color negro así es como nos debe de quedar debemos hacer lo mismo del otro lado para estos ojos que son muy grandes utilizaré un azul más oscuro en este caso el azul overall de monet para realizar un difuminado para ello utilizaremos este pincel biselado de un cuarto tomamos con la punta del pincel un poco de pintura y pasamos por el borde del óvalo esto nos dará un contraste entre ambos tonos de nuevo tomamos poquita pintura con la punta de nuestro pincel biselado y pasamos debemos dejar secar perfectamente debemos dejar secar perfectamente ahora utilizaré el color negro de gama color prefiero usar esta marca para pintar ojos ya que el color negro es más brillante en comparación con los de otras marcas espero se note en cámara, vean la diferencia estoy comparando entre la línea brush de Danny Vick y la marca Monet que aunque estas son excelentes pinturas para cepillar o pintar en directo prefiero para los ojos utilizar la gama color ahora pintaremos un óvalo más pequeño dentro del azul para ello usaremos un pincel biselado pequeño como este que estoy utilizando lo mismo hacemos en el otro ojo y aquí les muestro el por qué prefiero utilizar colores claros de fondo en vez de los oscuros ya que estos se pierden con el tono negro ahora comenzaremos a pintar las pestañas para ello utilizaremos pintura negra diluida con agua a consistencia de tinta en mi caso ya tengo un botecito con la pintura lista para no estarla preparando cada que voy a pintar ojos pero les voy a mostrar cómo se debe de preparar la pintura pongo un poco de pintura negra sobre mi loseta para después agregarle con una jeringuilla agua utilizaremos más o menos un 70% de pintura y 30% de agua nos debe de quedar como si fuese tinta china debemos revolver muy bien para que nos quede una mezcla uniforme marcamos unas líneas para comprobar que esta ya está lista estoy notando que me falta un poco más de agua agrego y mezclo perfectamente realizo otra prueba y ya está lista mi pintura para comenzar a pintar las pestañas a mí me gusta marcar una base de pestañas más largas tomamos pintura marcamos como un tipo delineado y arrastramos el pincel para pintar la pestaña delineamos y arrastramos estoy tratando de hacerlo lo más lento posible para que ustedes puedan ver perfectamente cómo se pintan las pestañas ya tenemos nuestra base ahora pintaremos pestañas más pequeñas entre las largas y ahí está listo y ahí está listo y ahí está listo Gracias. Pintaremos solo dos pestañas en la parte inferior del ojo, ya que nuestra figura es un reno niño. Si fuese niña, le pintaríamos unas pestañas más abundantes en la parte inferior de los ojos. Así es como nos deben de quedar. Para pintar las pestañas del otro ojo, pongo mi figura de cabeza, ya que de esta forma me acomodo mejor. Y hacemos lo mismo. Tomamos pintura, hacemos un tipo delineado y arrastramos nuestro pincel. Ahora pintamos las pestañas más pequeñas. Tomamos pintura, delineamos y arrastramos. Y finalmente pintamos las dos pestañas inferiores. Así deben de lucir. Ahora con el color blanco que también diluiremos con un poco de agua, daremos luz. Utilizaré este pintabolitas, ya que estos ojos son muy grandes. Este tipo de pintabolitas viene enumerado. Vean, este viene del 1 al 4 y el que voy a utilizar es del 5 al 8. Por lo que voy a utilizar el del número 5. Cargo pintura y marco el punto. Hacemos lo mismo en el otro ojo. Con el número 1, que es una bolita más pequeña, marcamos 2 puntos. Y para darles más luz, pintaremos unas estrellas muy estilizadas. Los desenéticos están姿che. Están perientes con el otraéfono. 워서 sledos, aplicaremos las mend Windy, Estilizada Levi, Estilizada. Y aquí he interpretado este mejorанre. Juegowegen a las2. Expeñarse de la misma manera. Ojo has dejar un vistazo como puedes hacer esto de labook. También mudarse que leade los desenож Couple de montajes. Aquí marcaré unas tipo comitas Ustedes pueden dar toda la luz que quieran a los ojos de sus piezas A mí me agradan los ojos muy luminosos Pero es al gusto de cada persona Y dejamos secar Cuando hayamos terminado de pintar nuestra pieza Y le hayamos aplicado la laca Podemos aplicarle a los ojos barniz cristal o porcelanizador para que brillen Espero les haya gustado y les sirva este tutorial Para que puedan pintar los ojos de sus hermosas piezas sin problemas Aquí el secreto es la práctica amigos Entre más pinten ojitos mejor les irán quedando Si te ha gustado este video Por favor dale like y compártelo entre amigos y familiares Y si quieres seguir viendo más tutoriales como el anterior Te invito a que te suscribas a mi canal Cuento con redes sociales Los enlaces se los dejo en la cajita de descripción de este video Por lo pronto me despido Y nos seguimos viendo más adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!